¿Qué es la trascendencia en el municipio de Durango? El premio Innova 2016, en el cual tanto funcionarios públicos como ciudadanía en general hace un análisis de sus propuestas para innovar, para presentar y poner al servicio de los ciudadanos tanto talento que hay, tanta creatividad, tanta idea de muchos ciudadanos. Y este es un espacio propicio para darles curso, para darles turno, para darles un aval en el cual el municipio pues convoca a que este talento duranguense sea puesto al servicio de todos los ciudadanos. Y esta es una muestra clara en el cual seremos partícipes de que las personas que integran el jurado, de las personas que han participado, de los organizadores, desde la Secretaría de Gobierno, los empresarios por supuesto de vital importancia su participación, los medios de comunicación. En sí es un tema integral en beneficio pues de las ideas y la creatividad y el talento de Durango. Las personas que son acreedoras a este premio Innova, ¿cuál es el incentivo que van a tener? Bueno, ahorita lo vamos a punto de constatar, ahí lo vamos a ver. Una vez que el jurado ya determine cuáles son los ganadores y justamente cuáles son los premios, ahorita en unos minutos más lo estaremos constatando. ¿Cómo va ya los escasos días de terminar la administración y el proceso finalmente de entrega la sección? Muy bien, los reportes que tenemos yo diría de manera cotidiana, que es cual están visitando diversas dependencias, direcciones. Yo diría que va bien, con transparencia, con orden, con mucha responsabilidad. Un trabajo armónico yo diría en equipo y eso pues ayuda mucho a que cada tema que se profundice, tener la disposición de poderla atender. Y en ese tenor creo que estamos avanzando bien, ya unos días de concluir, creo que va en buenos términos como lo habíamos planeado y en eso pues nos ayuda para que la siguiente administración inicie sus trabajos. Me imagino yo pues ya con mucha, una vez que definan ya su gabinete, pues con toda la disposición y toda la entrega que se ha hecho de manera puntual. ¿Programas se van a entregar ya funcionando? ¿No va a haber detención en algún, por ejemplo, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de pavimentación? ¿No se van a detener? Esperamos que así sea, pues vemos ahora con preocupación que las lluvias han estado afectando también nuestra pavimentación. Seguimos trabajando en ello, es un trabajo yo diría permanente, constante de cada administración. Y pensamos que en esta parte puede seguir elaborando con programas ya que puedan resolver estos problemas. Y así en cada uno de los rubros creo yo que hay las condiciones para que la nueva administración, pues lo que se ha visto de las personas que integran el equipo de recepción, gente de probada capacidad, gente con muchas ideas está aplicándose a recibir cada rubro de la administración. Y creemos que en ese sentido pueda coadyuvar mucho para que la administración entrante pueda seguir sin contratiempos.